La Infantería de Marina de Arauca le solicitó a la comunidad del municipio de Arauca para que informe sobre cualquier acto sospechoso por parte de los delincuentes para poder dar con la captura de ellos. Yo solamente les quiero decir y pedirles ese favor al pueblo araucano que colabore con todos los trabajos que se están haciendo. La seguridad para muchos genera incomodidad. El decreto que va a salir referente al parrillero sin moto sabemos desde un principio, eso lo debatimos acá con el señor alcalde con el ejército, con la policía, con la fiscalía, con Migración Colombia va a tener ciertos detractores. Pero aquí es donde nosotros hacemos el llamado a la conciencia del pueblo araucano que vengan y no sean esos obstáculos, que vengan y no sean esos palos en la rueda que vengan y ayuden a buscarle la solución. Son estrategias que se hacen con el fin de mejorar la seguridad con el fin de estar mejorando esa percepción que el pueblo araucano está teniendo de la pérdida de la seguridad pero que como bien lo explicaba el señor alcalde y como bien lo establecía mi coronel, las estadísticas están a nuestro favor. Para el comandante de la Infantería de Marina del Departamento Arauca, coronel Miguel Vides, algunas personas están utilizando las redes sociales para desinformar. Hay personas que lamentablemente están utilizando las redes sociales para desinformar. Si bien hay unos puntos que tenemos que mejorar, todos somos humanos y estamos aceptando los errores, hay también otros que son simplemente manejados por las redes sociales. Entonces les pedimos ese favor a la comunidad de colaborar, de ser unos entes también verificadores, como bien lo decía mi coronel, de pasar esos videos, pasar esas imágenes con toda la reserva, con toda la seguridad del caso, para ayudarnos a estar judicializando y luego capturando a estos delincuentes. El alto oficial también hizo un llamado a la comunidad para que acepten las medidas que se toman por parte de las autoridades para mejorar la seguridad en la capital araucana. Es ese llamado a la comunidad, señor alcalde, que por favor acepten de buena forma, de buena manera, todas estas restricciones, por así llamarlo, de seguridad que vamos a tener. De que cuando se les pide el favor de bajar del vehículo, que vamos a verificarlo, pues no insulten al policía, no insulten al Infante Marina, no insulten al Ejército, no insulten a los funcionarios de migración o del CTI, que accedan, que esos muchachos que están ahí arriesgando su vida, lo están haciendo para brindarles una mayor seguridad. Las autoridades confirmaron que los operativos se incrementarán para mejorar la seguridad y cerrarle el paso a los delincuentes.